Muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es Arjun Senko y hoy día lunes vamos a continuar con la serie de Ringworld en este ya capítulo número 44 de la serie y bueno agradecer a todas aquellas personas como siempre me gusta agradecer a todas aquellas personas que pasan por el canal simplemente ven el vídeo de paso o para todas aquellas personas que miran la serie muchísimas gracias a todos ustedes bueno también tengo que dar muchas las gracias a esa media que estoy subiendo los fines de semana como es el Armyman RTS que la verdad que tenía no tenía una expectativa tan grande para lo que es el juego pero al final tuvo un mejor resultado de lo que yo esperaba así que muchísimas gracias a todas las personas que están siguiendo la serie de Armyman bueno vamos a continuar lo tengo pausado suelto la pausa bueno tenemos lesen muy grave está con la malaria y no sé yo si este señor va a sobrevivir o no ya yo no puedo hacer más de lo que hago está complicado el tema está complicado el tema con con Valdez Valdez nuestro cocinero si no recuerdo mal no nuestro constructor nuestro constructor número uno por cierto tiene 18 de construcción este hombre nos construye una pared en cero coma espero que sobrevivas por favor Rodríguez podes ah pensé que la iba a curar no bueno no puedo darle tratamiento de momento como está está y está complicado el tema del hambre para este hombre me gustaría llevármelo en la nave pero claro no sé cómo va está complicado este hombre bueno tenemos a dos presos que están tratando de reclutarlo pero bueno no lo sé vamos a verlo nadie está construyendo ahora eso es verdad es verdad que este hombre tiene más vamos a ponerle así espero que no se muera por favor bueno y estamos con el tema de la minería a ver si podemos vale aquí tengo muchas ganas de hacer no van a hacer algo así más que nada porque no lo vi esto no lo vi no lo vi no lo vi este tipo nos está trayendo demasiados problemas vamos vale y bueno me da igual este hombre vale oh bien valdés muchas gracias muchas gracias valdés de verdad te lo agradezco pero es que enormemente te lo agradezco de verdad no sabes vamos a poner así si no no gastamos mucho más porque es para ya se sabe no espero que no esté demasiado grave extremo no la vi no la vi le juro que no la vi eh chica no no te levantes vale no te levantes este hombre este hombre no tiene ningún tipo de intención de ser reclutado bueno vamos a continuar vamos a alimentarlo un poquito cápsulas de carga cápsulas de carga qué es esto uranio esto me interesa el uranio si me interesa y esto es tela cuero de vale va bueno la nave está derrotado confundido vale vale de momento vale de momento no vale se está curando lo bueno que con los monitores se cura los monitores esto visualmente me molesta un poco pero bueno yo es que soy muy tiquismique me suena ah bueno perfecto se ha curado vale perfecto entonces vamos a hacer una cosa vamos a volver a poner a este hombre en modo 2 para que Valdés siga con sus cosas con sus cosas de cosas yo no sé si les molesta tanto la ropa porque no se la cambien yo ropa no hice más es cierto esto no se pudre pero bueno yo pensé que se pudría la la cosa la cerveza bueno esto queda esto tiene que estar sin techo en teoría esto tiene que estar sin techo porque si es una nave si es si va a ser una nave no tiene que tener techo esto me da quiero una cierta protección de paso aquí es verdad que tengo demasiadas puertas a lo mejor tardan un poco con las puertas pero bueno en fin visitantes Rodríguez Rodríguez el único problema que tiene que Rodríguez tiene problemas ah bueno se ha curado bastante Rodríguez pulmón derecho destrozado bueno Rodríguez está sano pero tiene muchos problemas con con su salud este se le paró se le fue la locura a este hombre ha encadenado ralentizando ralentizado y este prisionero tiene 99 y este tiene 99 yo no sé si esto va a funcionar no creo estos son de los Breixos los Breixos Breixos no sé si soltarlos no soltarlos esto reconectar 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 vale y esto reconectar reconectar bueno me reconecta ahí y ya está no reconecta a ningún lado más reconectar pero combate vale en principio no tengo nada con que comerciar lobo que presta curado por completo que hago con este hombre charlas amigables que belleza tiene esto 1,4 y 0,5 esta tiene 1,5 y esta tiene 4 vale no sé por qué y el un momento que quiero ver ha comido en el suelo encarcelado ambiente estrecho prisionero vendido se queja del espacio taurete mesa pequeña uff tenía ganas de cambiar la la prisión pero no lo sé no sé me parece los voy a dejar así si tampoco bueno a ver vale esto ya está terminado esto ya está terminado esto ya está terminado esto también está terminado vale ahora que órdenes hay que mirar esto y hay que minar esto a lo mejor es mucho pero bueno a ver minar minería hay dos que tienen minería dos que tienen minería construcción no necesito construir en principio nada más como estamos de 25 grados y afuera 16 tenemos la estufa encendida y el aire encendido vale mal humor de william que necesita usted william pero si a ver vestimenta antojosa hambriento prisionero vendido como prisionero vendido les afecta que venda un prisionero pero que tipo de guerreros son ustedes que tipo de supervivientes son ustedes a ver explíquenme como les va a afectar que un un gusano que nos ha tocado les afecte moralmente pues explíquenmelo porque no lo entiendo vale construcción vale construcción voy a seguir construyendo esto porque tampoco tengo mucho tampoco tengo mucho para hacer hasta que no construya la hasta que no construya la la nave no no tengo mucho para hacer estupendo derrotado confundido ya sabemos quién es no no se sabe muy bien por qué qué decir a ver esta gente no sé si pretende estar en el mundo de yuppie o no sé nunca jamás o en el país de las maravillas no sé no sé qué pretende de verdad no sé me da igual me trae sin cuidado de verdad me trae sin cuidado vale aquí hay dos picando me pica muy poco bueno la nave la nave en realidad no sé cómo voy a hacerla tengo una idea pero no sé no sé tenía ganas de a ver un momento vamos a poner nave motor este motor lo puedo girar así vale muy bien necesito mucho de esto yo la quería construir así quiero construir a ver un poco un motor aquí lo voy a poner un poquito más para atrás al motor voy a poner un motor aquí otro aquí y otro aquí así van a ir los motores después ordenador central de la nave viga estructural de la nave viga estructural de la nave voy a poner una aquí una aquí a lo mejor es mucho una aquí una aquí reactor de la nave ordenador de la nave ordenador central de la nave a lo mejor es un proyecto demasiado ambicioso es probable ordenador de la nave y bueno y de momento así de momento necesito mucho acero acero compactado necesito muchísimo rodríguez está haciendo lo que tiene que hacer que es convertir el metal ese los trozos de metal en acero y y y y esto que es mármol seguimos con el mármol tenemos pero para regalar para tirar para vender y revender está de paso estupendo vale teníamos por aquí estos mármol aquí tenemos plastiacero compactado y no sé si por aquí hay aquí menos esto es mena mena de plata y aquí tenemos acero compactado bueno vamos a ver las tareas un poco mientras que hacen sus trabajos limpieza limpieza transporte nadie está transportando eso es verdad este está haciendo este está picando y este no está haciendo otra vale este transporte este transporte en manufactura está rodríguez en arte no hay nadie en sastrería no hay nadie en jorja está spain a ver un momento es que me pongo a hacer cosas y de verdad el cielo ha colapsado el techo ha colapsado de verdad no entiendo por qué vamos a construir un muro de madera aquí vamos a construir un muro de madera aquí por las dudas un refuerzo por si por si cae algo vale continuamos tareas minería agricultura tenemos dos en agricultura yo creo que no hace falta tanto ¿no? ¿qué pasó? combate bienes a granel me interesa me interesan los bienes a granel cerveza vendo cerveza pues lo que vale la cerveza uranio acero plastiacero esto ya me da igual esto ya me da igual tampoco hay gran cosa seguimos con las tareas agricultura estoy pensando que en la agricultura este tiene 18 y este tiene 13 2 y reparación construcción casa ninguno cocina obviamente esto me da igual no tengo animales vigilancia control 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 puedo hacer así 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 y así pacientes van a estupender 8 y 8 este tiene mucho de esto William tiene mucho de manufactura mi manufactura la está haciendo Rodríguez y Rodríguez ¿cuánto tiene para construir? 9 y este tiene 19 es interesante pero tampoco hay demasiada diferencia enfermedad de la peste ¿quién? a ver señorita usted viene aquí esta gente si la pudiera reclutar estaría muy bien pero no sé yo bueno aquí ah miren ya trajeron cositas que bien ya trajeron cositas vale zonas sin techo cápsulas de carga nada me da igual agrané el combate nada muy bien continuamos ¿dónde está que me perdí? vale y esto quedó techado esto quedó techado ¿por qué quedó techado esto? ¿por qué quedó techado? vale muy bien William ¿y terminaron con esto de acá abajo? bueno casi hambriento hambriento oh Valrón por favor dale de comer a esta señorita por favor porque si no se nos va a morir de hambre no la atienden con cuidado es que no no las atienden bien y eso que tienen no médica no la tienen vale mesa de sastre mesa maquinado mesa de madera de cantero ya tenemos bastante a ver ¿dónde está? tenemos mármol tres mil y pico yo voy a hacer la nave de mármol sin duda sin duda haré la la nave de mármol de momento se va a quedar así una cosa así haré la nave una cosa así más o menos algo así 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 y una cosa un globito así no sé no sé dónde pondré los sarcófagos de criptosueño pero bueno me gustaría que vengan a recoger estas cosas pero como la gente está muy ocupada dos dos cocina manufactura este justo no transporta este está limpiando también 10 vamos a echar un vistazo así por encima es que Balron cocina medicina investigación es que investigación ya no tengo no tengo más nada para un zumbido psíquico construcción William 19 que está puesto construcción 10 cultivo 18 es una animalada lo que tiene este hombre cultivo 13 ¿alguien va a atender a esta chica? el tema de la malaria es un tema ¿eh? no ¿cómo la voy a desvestir? ¿esta chica para qué la tenemos? ¿qué está haciendo ahora? minería está picando solo próximo tratamiento pensé que se había muerto disculpe pensé que se había muerto este juego tiene de todo porque la verdad que tiene de todo pero hay algo que no tiene y que parece un poco a ver parece un poco raro que no lo tenga ¿no? pero bueno no lo tiene baños nadie va al baño nunca omnívoro dolor 88% vamos ya está no sé no sé cuando murió murió ¿qué va a hacer? murió murió si le agarró la malaria fuerte porque le agarró la malaria fuerte fuerte le agarró la malaria pero bueno ¿qué va a hacer? 12 6 4 1 4 cápsula de escape rescatar ¿de qué facción? mujer refugio espacial llegaremos pues no lo sé no que no necesito investigación ninguna me vine a buscarla porque no sé a lo mejor se salva o a lo mejor no pero bueno no lo sé no lo sé no lo sé si se va a salvar o no se va a salvar yo lo intento es un paseo largo ¿eh? vale salud vamos a curarla tratamiento tratamiento que se va ¿qué vas a hacer? ¿te vas? o que bueno se va a comer por ella misma la locura de lobo ha terminado a este hombre ay ¿qué hago con este hombre? lo voy a soltar ¿hay alguna torreta así con peligro? no en principio no vamos a liberarlo porque lo único que me causa este hombre es problemas y más problemas así que paso de él y que lo atiendan mejor en su en su refugio de enemigos no sé dónde está la chica aquí está bueno en principio está ahí y está bien se está curando fue a dar un paseo bueno ¿cómo va esa navecita? empezaron el otro módulo estos están recogiendo tardan mucho me falta después picar por aquí que va el otro motor yo creo que con dos motores es suficiente pero bueno voy a hacer un poco de ah tengo que llevar un cable eléctrico hasta allá porque esto se tiene que recargar creo creo que se tiene que recargar a ver si alguien viene a sacar a este hombre de aquí se va la chica se va ¿no? bueno éxitos ya está curada pérdida de sangre menor bueno ha salido del mapa gracias ¿no? miren la cantidad de cosas que hay para recoger aquí y nadie mueve un pelo y nadie mueve un pelo llevar el plastiacero hasta allá para después volverlo a traer aquí bueno que se yo es un bueno tampoco está tan lejos esto pero este hombre está trabajando de noches este hombre está trabajando de noches derrotado confundido bueno chicos se me ha escapado el capítulo del tiempo de las manos no me di cuenta así que por hoy lo vamos a dejar uy perdón que acabo de apretar un botón donde no tenía que apretarlo nos estamos viendo mañana como siempre muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme gracias infinitamente gracias y bueno esto ya le queda perdón le queda muy poquito la verdad así que nos vemos mañana un saludo grande y como siempre les digo cuídense gracias chao chao